Buenas, el sábado salió el capítulo 5 de One Room. Me pareció algo malo el capítulo, pero el final estuvo bueno. El capítulo empieza con Towa que hizo arroz en una arrocera, pero a Sintaro le pareció raro que la conectara cerca de la televisión. Así que Towa dijo que lo hizo porque ya no había espacio en la cocina. Así que a Sintaro le pareció bien. Luego le preguntó a Towa qué comen en el cielo y ella dijo que hay comida en los árboles. Luego se ve que Sumugi piensa en Sintaro y recuerda que cuando lo conoció en la escuela, él dijo que vive solo y se los contó porque siente que son de fier. Y Sumugi se enamoró. Luego se ve que está tomando y dice que le molesta que Sintaro le hable de otras mujeres. Luego su mamá le dice que tiene un cupón para donas, así que decidió que llevaría a Sintaro. Así que en la escuela ella no se atrevía hasta que su amigo vio el cupón e invitó a que fueran los tres. Y Sumugi se puso feliz, pero el amigo no podía ir porque tenía que limpiar. Así que antes de irse fueron a la biblioteca para investigar si había más seres mágicos, pero Sintaro se quedó dormido y después de una hora empezó a llover, así que tuvieron que ir así. Luego vieron a un niño que se cayó y no podía usar su paraguas, así que Sumugi le dio el suyo. Así que tuvieron que compartir paraguas y al final sí pudieron comer las donas. Luego se ve que Sintaro ahora sí podía ir con Noel a su casa como amigos, pero en el camino Noel no paraba de hablar y además tenía la percepción de la realidad alterada. Luego Noel fue a comprar unos helados que le hacen que no pueda hablar bien con el frío. Luego contaron de los sueños y Noel dijo que se alegra de que ella no haya sido un sueño. Después Noel llega a su casa y ve la basura o eso que no sé qué es, pero esa es una escena curiosa porque se quita el pantalón y hace movimientos. Y así acabó el capítulo. El próximo sale el sábado 11, así que adiós. ¡Gracias!